Esta cuaresma comienza el 14 de febrero, así que tal vez podría ser una cuaresma donde nos enfoquemos en el amor. En eso de Loyola dice que el amor se muestra primero más en obras que en palabras. Y segundo, que el amor consiste en la comunicación y el intercambio mutuo de dones. Y antes de buscar nuestras relaciones, podría ser primero bueno ver cómo Dios es el que primero hace eso. Primero, Dios ama más en obras que en palabras y eso nos lo muestra a través de la creación, de cómo Él mismo se nos da y cómo nos ha dado dones en nuestra vida. Y segundo, en la comunicación y el intercambio de dones, que Dios se ha comunicado, que quiere comunicarse con nosotros y que se nos sigue dando. Tal vez, pues por ahí en esta cuaresma se nos invita a la libertad. Y si yo recibo todo esto de Dios, pues cómo puedo ser libre para amar de igual manera. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!